allá no lograron alcanzar ese sueño americano y regresan y retornan a nuestro país sin ninguna esperanza o incluso en algunos casos hasta peor, en peores condiciones. Y verlo desde la otra forma, desde la parte del derecho internacional, a pesar de que existen situaciones muy fuertes, los migrantes eligen, es decir, eligen ir a Estados Unidos, ir a Canadá o a alguna parte del mundo, pero los refugiados, como en el caso de las guerras, estas personas no están eligiendo, no les queda de otra, es para salvar su vida y la de sus familias. Adelante. Entonces, aquí hay una matriz de correspondencia que no me voy a enfocar en esta ahora mismo, pero lo que quiero señalar es esta, muchos migrantes que están buscando, obviamente, obtener beneficios económicos. Adelante, por favor. Estos son algunos datos de las remesas y siguen incrementándose las remesas y muchos de los países, como el caso de México, que son receptores de remesas, tienen suficientes ingresos y eso es muy bueno para el país y para las familias. El tema es cómo se invierte ese dinero, cómo se utiliza de forma correcta. Adelante, por favor. Fíjense, acá vamos a ver la tendencia de los ingresos por remesas que ha estado en incremento. Adelante, por favor. Estos son las salidas de los egresos por remesas. Adelante. Y este es el saldo. O sea, queremos decir que seguimos incrementando esa recepción de remesas. Eso es para México, lo cual esto es muy bueno. Quiere decir que cada vez nos está llegando más dinero. Adelante. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda en 2020, fíjense, de los poblanos que eran en ese momento, hace tres años, 27 mil 75 personas, de las cuales el 31.2 fueron mujeres y el 68.8 hombres. Y la edad promedio es de 25 años. Y ahí pónganle mucha atención, porque las recomendaciones que vienen son justamente para estas personas. No quiere decir que dejemos fuera a los demás, pero si principalmente este es nuestro foco, que está saliendo del país, hay que ayudarlos a utilizar su máximo potencial para administrar adecuadamente su dinero. Ya hemos dicho, las principales causas principalmente son estos motivos laborales y económicos, situaciones educativas, porque hay muchos que se salen por una esperanza de una educación mejor, o reencuentros familiares, cuestiones personales u otras razones. Adelante. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Vamos a ver cuáles son este tipo de remesas. La captación de la remesa se va en tres rubros principalmente. La primera es hacia situaciones familiares, es decir, los migrantes cuando envían dinero lo mandan principalmente a familiares, ahorro, inversión y colectivas. Veamos en el caso de los familiares. Adelante. 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 Fíjense, lo primero sería la satisfacción de necesidades básicas, alimento, vestido, servicios, educación, salud, eso sería para cubrir las necesidades básicas. Entonces, se van los migrantes y les empiezan a mandar dinero, ten para los alimentos. Adelante. Los gastos en vivienda, entonces ahí, fíjense ustedes, ahí ustedes pueden identificarse, ¿no? Comprar una vivienda o comprar un terrenito, en ese terrenito a lo mejor construir esa vivienda, ampliar o mejorar, que ya el techito se está cayendo, entonces ponerle ya este colado. Se empiezan a hacer modificaciones. Estas remesas, la captación es la familia. Aquí hay unas problemáticas muy fuertes. ¿Cuáles son? Es que muchas veces los migrantes están enviando el dinero, pero, en algunos casos, la familia le dice que está comprando el terreno y ese terreno nunca lo compró, que está mejorando la casa y esa casa jamás se mejoró. Entonces, ahí hay una problemática muy fuerte, porque hay muchas mentiras y hay muchos fraudes también en la familia, lamentablemente. No quiere decir que sea un tema exclusivo de México. Esto les estoy comentando que sucede en todo el mundo. Es una problemática existente que está sucediendo en el mundo. Entonces, este gasto en familia, este gasto en vivienda, si se ocupara correctamente sería muy bueno, porque es una inversión. Pero muchas veces el migrante regresa y no tiene nada. Todo fue una mentira. ¿Ahí qué se recomienda? Por ejemplo, ahí se recomienda, más adelante les voy a dar los detalles, pero que, además de que se tomen las fotografías del lugar, de que se observen todos los documentos que se van a firmar, también los consulados en Estados Unidos sirvan de intermediarios para revisar esa información. Entonces, adelante. Y que también el dinero, el dinero es muy bonito, pero hay que cuidarlo y hay que entenderlo. El dinero no se puede creer a todos a ciegas. El dinero tiene un componente muy importante, que es la parte legal. Y siempre hay que estar muy conscientes de que lo que compramos esté. Es decir, si ustedes me venden, ¿se acuerdan de ese cuento que era el traje del rey, que era invisible? Pues muchas veces así sucede con la familia. El traje del rey que decía que solo las personas inteligentes lo podían ver. Y todos decían, ah, sí, sí, no. No importa que les dé pena, hay que hacerlo efectivo. Luego, el pago de deudas. ¿Por qué se endeudan las personas? No solo los migrantes, en términos generales. Una de las principales causas son por cuestiones innecesarias, infructuosas e improductivas. ¿Cuáles pueden ser? A ver, algo que nos encanta, nos encantan los mexicanos. Las fiestas. Las fiestas. Y somos capaces de comprometer todo nuestro ingreso presente, nuestro ahorro pasado y nuestro ingreso futuro por una fiesta. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. No, pues ahora voy a ser el compadre de esto, ahora voy a ser la madrina de esto. Y eso, pues es una satisfacción momentánea, pero una preocupación permanente. De acuerdo a estudios científicos, el primer causante del estrés a nivel mundial es la preocupación por el dinero. No, pues es que ya no me alcanzó, ya no llegué, ya. Entonces, te empiezas a estresar y todos, digo, si aquí hay algún médico o alguien tiene familia de médicos, pregúntenle. Entonces, empiezas a subir la presión y empiezas hasta así a temblar, así, no duermes y todo tu cuerpo, tu sistema fisiológico se empieza a complicar por las deudas. Adelante, por favor. Vamos a ver las remesas colectivas. ¿Qué sucede con estas que vienen junto con las deudas? Pues obviamente los compromisos que tienen que ver con nuestras celebraciones, como la iglesia. Esta hace algunos años y en algunas partes del mundo sí hacen programas, como el que el regidor comentó, que tiene que ver con una organización de las autoridades locales, estatales, federales, con los migrantes, para organizar esas remesas colectivas y que efectivamente vengan y beneficien a todos. Se gasten, sí, puede ser en el patrocinio de eventos, de la iglesia, cívicas, etcétera, pero que también se puedan canalizar a proyectos empresariales. Adelante, por favor. ¿Y cómo ahorran e invierten muchos? Si en inversión productiva, ¿cómo pueden ser principalmente donde está canalizado en México, es a la producción agrícola? Porque les mandan para la siembra, el tractor y elementos de esos o el comercio y la manufactura. Adelante, por favor. Yo les voy, a partir de esta introducción, ahora les voy a decir qué podemos hacer con ese dinero que nos mandan, ¿sale? Entonces, pongan mucha atención y si alguien quiere preguntar, puede intervenir, alzar la voz, levantar la mano, en todo momento. Fíjense, de acuerdo a una encuesta, esta encuesta internacional de alfabetización financiera, solo el 33% de los adultos en el mundo tiene conocimiento sobre el dinero, 33%. ¿Pero por qué? Si todos utilizamos el dinero, deberíamos de responsabilizarnos en tener los conocimientos más elementales. ¿Por qué hablamos de temas ya muy fuertes, pero no hablamos del dinero? Hablemos, sigamos hablando del dinero, vamos con esto. Adelante, por favor. Fíjense, en México, el 67% de la población aproximadamente tiene un producto o servicio financiero. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una tarjeta de débito, un ahorro, ¿sale? Una tarjeta de crédito, ya en los casos más elevados, un seguro de auto. Eso es un producto financiero, un servicio o un producto financiero. Es decir, hemos ido avanzando en el tema de productos y servicios financieros. Pero si no lo sabemos usar, ¿de qué nos sirve? O sea, tenemos el producto. Fíjense, las personas, adultos mayores reciben apoyos del gobierno federal. Pero van, retiran el dinero y listo, no quieren volver a saber. Y eso es así. Porque les da miedo, porque se los van… dicen así, ¿no? Es que me los van a robar, es que no sé cómo usarlo y si se me pierde la tarjeta. Es una complicación cuando empiezan a avanzar de edad. Bueno, ello se justifica, pero ¿y los jóvenes? ¿Sale? ¿Qué sucede ahí, no? La alfabetización financiera se complica cuando estamos hablando de mujeres o personas vulnerables o grupos poblacionales como los migrantes. Cada vez es menor, o más bien es menor que el resto de la población. Los migrantes tienen menor inclusión financiera y menor educación financiera. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué se sugiere en primer lugar? Bueno, fíjense ustedes, pongan mucha atención. Si ustedes van a migrar, suponiendo, deberían de tener o haber aperturado una cuenta bancaria. Eso hubiese sido lo ideal. Pero si no se hizo, entonces, ¿qué sigue? Adelante, vamos. Ya existe, ya existe la posibilidad, y seguramente ustedes lo saben, de aperturar una cuenta bancaria siendo mexicano en el extranjero. O sea, si yo vivo en el extranjero, ¿puedo aperturar una cuenta bancaria en México? Sí, sí se puede, ¿sale? Entonces, afortunadamente el Banco de México, que es el que regula la política monetaria, ¿qué quiere decir eso? El que regula todo el movimiento del dinero en México, nos permite aperturar una cuenta bancaria en el exterior. No importa que yo no esté aquí, como migrante puedo aperturarla con moneda nacional. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Esos requisitos tiene que haber un pasaporte, una identificación, ¿no? Ese pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y con eso yo puedo aperturar la cuenta. ¿Cómo? Adelante, por favor. Bueno, puedo utilizar la tecnología, es decir, puedo aperturarla en línea, que ahora ya hay muchas facilidades, a diferencia de antes, ahora ya hay muchas facilidades. ¿Se acuerdan que les dije que la mayor parte de las personas que están migrando en promedio, ¿cuántos años tienen? 25. Estas personas saben utilizar el celular, por lo tanto, pueden aperturar una cuenta bancaria. Adelante. Entonces, estas son las opciones que da la CONDUCEF. ¿Qué es la CONDUCEF? Es la Comisión Nacional para Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros. Estas son las opciones que nos dan de los bancos que permiten apertura de cuentas en línea, para que la persona que está allá en Estados Unidos, en Canadá o en alguna parte del mundo, les pueda mandar dinero desde sus cuentas, ¿sale? O de manera presencial. ¿Cuál es esa forma de manera presencial? ¿Qué se recomienda? Puede ser, si el esposo o la esposa están allá, pueden abrir una cuenta como cotitular. ¿Qué quiere decir esto? La esposa va al banco, abre la cuenta y pone al esposo que está en Estados Unidos como cotitular. Es decir, significa los dos son dueños de la cuenta. Esto es muy bueno porque la esposa está aquí en México, le manda la tarjeta a Estados Unidos y los dos son dueños de la cuenta. Y esto es fantástico. Esa es una forma muy fácil, ¿sale? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Adelante. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Es que una vez que yo tenga una cuenta bancaria, ¿sale? Que mi inmigrante tenga una cuenta bancaria, va a poder gastar, ahorrar, invertir y administrar el dinero. Entonces, ya no hay pretexto de que no les compren zapatos, sí, o que no les manden para el gasto. Ya es más fácil, ¿vale? Porque ya tienen una cuenta, ya sea mancomunada, o sea, como cotitulares o ellos dueños de la tarjeta. Adelante, por favor. Entonces, las cuentas bancarias me van a permitir tener para mis ahorros, mis gastos y mi inversión. Adelante, por favor. Adelante, ahí está. Fíjense, ¿qué hace? ¿Se acuerdan que antes en los bancos hacíamos filas y filas? Ahora con una cuenta bancaria, desde mi dispositivo móvil, es instantáneo. No tengo que ir al banco. Entonces, esto se, pues obviamente se reduce tiempo y se reduce dinero. Las transacciones son seguras, porque si yo no, yo desconozco algún movimiento bancario, digo, ah, reviso mi cuenta y digo, no, este yo no lo hice. Lo puedo cancelar. Hablo al banco y le digo, esto yo no lo realicé. Y el banco tiene la obligación, esa es la ventaja. Que si pago en efectivo y me hicieron fraude, el dinero se perdió. Pero si lo hice por el banco, el banco tiene la obligación de regresármelo. Porque antes no te lo regresaban, ahora ya te lo regresan. Tú compras con tu tarjeta de débito o compras con tu tarjeta de crédito y te hicieron un cargo adicional que tú no lo reconoces, tú hablas al banco o en la misma aplicación dices cargo no reconocido y te devuelven el dinero. Esa es una ventaja. Es una ventaja segura. Y fíjense, algo que a mí me gusta, por ejemplo, de la tecnología financiera, es que puedes hacer todo. Es decir, tu banco desde tu dispositivo móvil. Tu migrante puede estar haciendo todo desde su dispositivo móvil y ya no hay pretexto de nada. Porque se pueden hacer apartados. Por ejemplo, la mayoría de los bancos ya tienen apartados donde tú le puedes poner el nombre. Puedes ponerle ahorro, le puedes poner para la casa, le puedes poner para la vivienda. Y en cada uno de los apartados, el dinero que te va ingresando lo vas guardando como si fueran carpetitas, ¿sale? O diferentes cochinitos. Desde tu celular. Eso es fantástico. Y puedes domiciliar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la luz que se paga cada dos meses o el agua. Entonces, te la cobran directamente a tu tarjeta. Y la mamá, que ya está seguramente muy grande, de 80, 90 años, no tiene que ir a pagar el agua o no tiene que ir a pagar la luz. El migrante ya domicilió ese cargo a su tarjeta de débito. O sea, fíjense ustedes cuántas cosas estamos haciendo nada más desde nuestro celular. Y también vamos a poder ahorrar e invertir. Tú le puedes decir a tu tarjeta, cada quincena o cada semana, quítame tanto de dinero para que se vaya al ahorro o para que se vaya a la inversión. La mayoría de las aplicaciones de los bancos tienen opción para inversión. Entonces, puedes decir, ponme mil pesos para invertir cada mes. ¡Ay, qué bonito! Todo te hace. Vamos adelante. Fíjense ustedes. Otra opción. Ustedes ya salimos de la tarjeta de débito, ¿sale? O la de la tarjeta. Ya salimos de la tarjeta de débito. Ahora vamos con otra opción. Esta opción se llama CETES directo. Esta le sirve para el migrante, pero también para mí. Yo puedo estar invirtiendo desde 100 pesos. ¡Qué maravilla! Cuando se hablaba antes de inversión, ¿quién lo hacían? Solo los ricos, solo los que tenían dinero, que invertían un millón, dos millones, y solo esos podían invertir. Pero, afortunadamente, por la tecnología financiera, se democratizó la banca. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros podemos invertir. Y en CETES directo podemos invertir desde 100 pesos. No necesitamos ser millonarios para estar invirtiendo. Y me da unas tasas, por ejemplo, esas son al día de hoy, las tasas son de más de 11%. Son unas tasas muy buenas. Además, es muy seguro estar ahorrando en CETES. ¿Y qué necesito para estar ahorrando, invirtiendo en CETES? Entonces, únicamente lo que voy a necesitar es tener una cuenta bancaria. Para todo ya necesito esa cuenta bancaria. Entonces, tengo una cuenta bancaria que me la van a requerir aquí, en esta página, si se meten, CETESdirecto.com. Me la van a requerir la cuenta bancaria con mis datos fiscales. Entonces, la ingreso y yo le pongo el monto que quiero ahorrar en el tiempo que yo decida. Puede ser semanalmente, mensualmente, quincenalmente o si quieren una vez al mes. ¿Cuánto? Desde 100 pesos. Desde 100 pesos. Todos podríamos ahorrar 100 pesos, ¿no? Sí, no hay pretextos para no ahorrar. Y lo hacen periódicamente. Entonces, yo le doy la orden a esta aplicación que me ahorre y ya de forma permanente. Y yo puedo poner un, no sé, a lo mejor un monto aproximado, que en un año quiero ahorrar 17 mil pesos. Entonces, ahí también hay una calculadora que me dice, si quieres ahorrar esta cantidad, tú deberías depositar semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Y eso es una maravilla, la verdad. Porque si yo quiero disponer de mi dinero, suponiendo que fueron 50 mil pesos los que ahorré y quiero disponer de mi dinero, yo le doy la orden acá también, inmediatamente me los traslada a mi cuenta de banco. Eso es fantástico. No tengo ya que ir a ventanillas bancarias, inmediatamente me lo traslada a mi banco. Eso es fantástico. Hay, adelante, hay otras plataformas interesantes como esta que es Financiera Sustentable, que esta da el 15% de interés anual. La otra, la otra es, obviamente, es del gobierno federal y esa es cero riesgo. Llueve, truene o relampaguee, me van a pagar mi interés, no hay pierde. Las demás ya empiezan a subir el riesgo. Acá tiene el 15% de interés, pero ya empiezan con riesgo. Adelante, por favor. Otros, para los más arriesgados que dicen, oye, yo siempre he querido invertir en la bolsa de valores. ¿Cómo le hago? Repito, antes era para los expertos, para quienes estudiábamos economía y finanzas y aún así te tenías que especializar en temas bursátiles. Ahora ya no. Tú te metes a esta página que se llama GBM, Grupo Bursátil Mexicano, y te va a aparecer la plataforma y también puedes estar invirtiendo desde 100 pesos. Si quieres asesoría de un experto, un especialista te va a pedir 500 pesos de inversión y este te va a dar más rendimiento. Vamos en más, ¿eh? Ya ven que empezamos con el 11%, 15, a lo mejor acá vas a obtener un 20% de ese dinero. ¿Sale? Pero es más riesgo. Entre, hay una premisa que los financieros tenemos, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y ojo, hay que tener cuidado, porque lo que parece muy bonito, a veces es lo más riesgoso. Adelante. Ahora, otra propuesta que les doy también es, la otra es para recibir dinero y esta es para cuidar tu dinero. Invierte en seguros de vida. Por ejemplo, ¿qué sucede si te mueres? Estaba yo viendo las noticias en la mañana y de un personaje que estaba bailando y cantando, se desmaya y ya, se muere. 30 años. Entonces, ¿qué pasa, migrante, si te mueres? ¿Qué tienes para tu familia? Porque los, o sea, los mexicanos, la verdad es que somos muy amorosos y los latinos en general, amamos a nuestra familia. Queremos reunirnos con nuestra familia. Los migrantes quisieran tener a su familia en Estados Unidos. ¿Qué tienes preparado para tu familia? Entonces, compra un seguro de vida. Los seguros de vida no son muy caros. Por ejemplo, yo compro un seguro de vida que me cuesta mensualmente 600 pesos aproximadamente y me cubre hasta un millón de pesos por muerte. No está mal. Si dejas de pagar, pues sí, ya no te sirve el seguro. Eso, tenlo presente. Pero si a veces gastamos para la fiesta, no te convendría gastar también para cuidar a tus seres amados, a los que más amas, a tus hijos pequeños, ¿no? A tu mamá, que si tú estás allá y te mueres, ¿y quién le va a dar de comer a tu mamá? El seguro de vida está muy bien. Hay otro tipo de seguros que muy pocos gastan, como el seguro de casa, ¿sale? Sin embargo, si vives en una propiedad que es de estas propiedades, uno de mis amigos, recuerdo, que empezó a temblar en el 2017. Y entonces le dije, oye, deberías de comprar un seguro para tu casa. Y entonces él, con mucha arrogancia, me dijo, es que mi casa vale mucho, el seguro me va a costar muy caro. Tú, porque tu casa es pequeña, seguramente pagarás una cosa muy pequeña también. Entonces, ¿para qué les cuento? Tembló y su casa ya no sirvió. Si él hubiera pagado ese seguro, seguramente no hubiera perdido toda su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, habría que valorar en qué tipo de casa vivimos también. Si cumple con muchas de las normas, pues, pero si mi casa es vulnerable o es de estas que tienen restricciones del INA, pues también habría que invertir en seguros. Otro es el seguro de gastos médicos mayores. Seguro de gastos médicos mayores y menores. Los mayores es para cuando los van a operar o los menores son para consultas. Podrían invertir ahí sus migrantes o ustedes. O si tienen un auto, el seguro del auto. Un suceso, por ejemplo, una persona que se accidenta, no tiene seguro, pierde su auto, pero como le chocó al otro, tiene que pagar los gastos del otro. Entonces, ahí pierde todo su patrimonio. Si se fijan, una forma tiene que ver, la anterior tiene que ver con hacer crecer el dinero y esta forma, por eso la ven en una burbuja, es cómo proteger el dinero. Los seguros tienen que ver con la forma en la que protegemos nuestro dinero. Seguimos. Vamos a ver otras ideas que son muy, muy importantes. La educación, ahí me sobró la S, la educación financiera. ¿De qué nos serviría tener todo el dinero del mundo si no sabemos utilizarlo correctamente? De nada. Comprar, este mundo tan consumista que nos ha hecho, sí o no. Comprar, comprar. Sus migrantes allá en Estados Unidos, o ustedes como migrantes. Estados Unidos es un país consumista de los que más contaminan en el mundo. Cuando nosotros tenemos educación financiera, podemos utilizar nuestros recursos de manera más eficiente. Los emprendimientos sociales, que son organizaciones comunitarias que te hacen tener y construir algo, como organizaciones de mezcaleros, de esfereros, ¿no? Entonces, a través de mi comunidad voy haciendo un emprendimiento social. La formación de empresas, algo fantástico que nos permite en la movilidad es ver qué está funcionando en otras partes del mundo y traerlo también como innovación a nuestro país de origen, o viceversa, de nuestro país de origen, llevarlo a otros lugares, ¿no? Y podemos ver ahí casos como el rey de la tortilla, el rey del tomate, de no sé qué, pero es algo fantástico. Este, recuerdo el año pasado estaba en Uruguay y me dieron a comer tortillas y yo dije, ah, estaba yo en la Embajada de México y entonces dije, ay, qué ricas tortillas, qué bueno, aquí las hacen. ¿Cuánto cuestan las tortillas acá? Siempre pregunto cuestiones monetarias. 450 pesos mexicanos, un kilo de tortillas. Pero había una mexicana que hace las tortillas y las vende. Entonces, buscar eso. Y el tema comercial, que tiene que ver con este comercio internacional, que es comprar y vender productos, traerlos incluso del extranjero, ¿no? Venderlos acá y darnos una lanita. Adelante. Y con estas ideas, bueno, podemos seguir hablando, pero el tiempo ya se nos acabó. Los dejo para su reflexión, les repito, soy Ariadna Hernández Rivera, su servidora y amiga. Me pueden seguir en mi página de internet, Ariadna Hernández Rivera punto com. Y ahí tengo videos, cursos, libros gratuitos para ustedes, artículos científicos y todo lo que hago. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.